¡Más que una! ¡Maldita! ¡Lárgate! ¡Se aprovechó! ¡Ay, se me tenías agarrada! ¡Déjame, que le tengo que cobrar la cachetada! ¡Quieta! ¡Quédate quieta! ¡Buenas! Mira, Nina, quiero que le tomes las medidas a Laurita. Tú vas a hacerle vestido de novia. ¡Suscríbete al canal! La señora es la madre de mi novia. Nina Gómez, la mejor operaria del taller. Es hermana de Miguelón. ¡Ah! La hermana del chofer. Por cierto, no sé cuánto va a durar la suplencia. Ya no veo la hora que regrese Manolo. Bueno, déjame mostrarte el diseño que creo que va a ser el definitivo. Este... ¿Qué te parece? Es muy bonito. Tenemos que curarnos porque no tenemos mucho tiempo, ¿lo sabes? Eh... Yo... Ah, Nina, no me digas que no. Mira, te escogí especialmente a ti para la confección del vestido porque... porque sé que tiene muy buen gusto y lo vas a poner todo en él. Sí, pero... Ah, mira, si es por la ayuda no te preocupes. Cuenta con cualquier operaria del taller, ¿de acuerdo? Sí. Rubén, yo voy a escoger un vestido hecho. Quisiera que me muestres lo que hay. Ah, por supuesto, venga conmigo. Tenemos unos muy elegantes. Nina, por favor, le vas tomando las medidas a Laurita. Laurita, ¿y por qué traes lentes oscuros aquí dentro? Porque me molesta mucho la claridad y hace que me duela más la cabeza. Caray, mi amor. Voy a tener que llevarte a un médico. No, no te preocupes. Ya se me pasa. Anda con mamá y muéstrale los vestidos, ¿sí? Ok. ¿Vamos? Sí. Si me permite. Y me preocupa que Laurita tenga algo más serio que una simple gripe. Si fuera así, ya ella misma hubiera ido al médico. No te preocupes. Yo creo que más bien está un poco sentimental por lo de la boda. Y también un poco asustada. ¿Asustada? ¿Por qué? Bueno, no tiene caso andar con disímulos contigo, Rubén. Tú sabes que el matrimonio entre Esteban y yo no es precisamente ejemplar. Además, a Laurita le ha afectado mucho lo que pasa entre mi hermana y Francisco. Ah, en eso no tiene por qué preocuparse conmigo. Yo adoro a su hija, Hortensia. Y creo que haremos un buen matrimonio. Espero que así sea, Rubén. Y que no la haga sufrir nunca con una infidelidad. No, yo soy fiel por naturaleza. Oye, qué lindos están los vestidos. Este. Este es un diseño exclusivo. Me lo probaré. Oye, y Marcia. ¿A ella que va a ser la madrina también le vas a diseñar su vestido? No, ella no me ha pedido que le haga nada. Tan encantadora tu hermana. Tú sabes que a mí me hubiera gustado que ella sea la novia de Alex. Es tan elegante, tan distinguida. Esa sí sería una pareja ideal para él. Y no la otra. Yo estaba tan tranquila pensando que ya podía llevarme mi vestido. Creo que Nina me prometió que hoy lo tendría terminado. Será para más tarde. Porque a ver... A esta hora ella debe estar trabajando en el taller. Pero eso sí. Si ella te lo prometió para hoy, así será. Es que me gustó tanto que creo que lo voy a usar para la boda de mi hermana. Ay, propósito. Mira, te traje una invitación por parte de Rubén. Me adelanté a la de Laurita porque a Hortensia tal vez se le olvide. Gracias. Tú sabes que ella es muy orgullosa y tal vez decía no mandártela. Ella es muy selectiva con sus amistades. Y como ustedes no pertenecen a su círculo, lo más probable es que no los haya incluido en la lista de invitados. Bueno, la verdad es que yo tampoco estoy segura si nosotros iremos. Vamos, tranquilo. Tranquilízate. Con un poco de voluntad te pondrás bien. Mi amor, mírenla. Pero, Gucho, qué joderoso estás. ¿Viste a Juanita? Sí, es impresionante. Bueno, jovencito. Cuando te han llegado visitas, yo me voy. Tranquilo. Adiós, señoritas. Gucho, me escapé para venir a verte. Salí sin que la Rita se diera cuenta. Y mira, como no pude venir el día de los enamorados, te traje hoy una tarjetita. Está bonita, ¿verdad? Y la dedicatoria es de muerte lenta. Déjame leártela. Escucha. Aunque el mundo se derrumbe y se hunde el horizonte, mi corazón no dejará de adorarte. Está romántica, ¿verdad? Pero, Gucho, ¿qué te pasa? Dime algo. ¿No puedes verme? ¿No me oyes? Estás como oído, como... Gucho, por favor. Gucho. María Emilia, ¿y cuándo se casan, Alex y tú? Pronto. Pronto, muy pronto. Ya tenemos la casa y todo. ¿Sabes? Ay, mi casa es preciosa. La casa es hermosa, es grandísima. Tiene... Tiene muchas habitaciones. Tiene una terraza, un jardín hermoso. Ay, es preciosa. Es como un sueño, de verdad. ¿Qué? Disculpa. Disculpa, yo no te he ofrecido nada de tomar. Te voy a traer un muguito. Ah, sí, gracias. Me vendrá bien. ¿Y tus hermanos cómo están? Bien. Bien. ¿Y cómo le va a Mónica en su trabajo? Bien, muy bien. Pero, ¿sabes qué? A mí me parece que a Mónica le hace falta, no sé, un poco más de disciplina. Es que ella se levanta muy tarde y me imagino que obviamente tiene que llegar tarde del trabajo. Es que la pobrecita no está acostumbrada a levantarse temprano. Es que antes ella trabajaba como modelo, entonces esas sesiones de fotografía duraban muchísimo y llegaban muy tarde en la noche. Entonces, claro, está acostumbrada a acostarse tarde y le cuesta mucho trabajo levantarse temprano. Pero seguramente Francisco le consiente todo, ¿no? Sí. Parece que sí. Pero yo fui bien clara con ella. Yo le dije que por favor no se valiera de los lazos familiares que existen porque entonces así ella se aprovecha y no cumple con sus obligaciones. Así, claro. Y lo de tu hermano, ¿qué pasó con ese asunto? Mucho todavía está en el hospital y parece que ese tratamiento va a ser muy largo. Yo pude pagarlo gracias al dinero que me dio Alejandro. ¿Ves? Yo te lo aconsejé, era la única solución. Ay, no sé, Marcia, pero yo no estoy conforme. Me siento mal, muy mal. Yo tengo ganas de decirle a Alejandro para qué utilicé ese dinero. Ay, por favor, no seas tonta. Mira, él no le da importancia al dinero. Eso es lo que le sobra. Peor es que sepa lo de tu hermano. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Eso sí sería fatal para tu relación con Alejandro. Ay, Dios mío, Dios mío. Ojalá mucho se recupere pronto. Pero bueno, ¿te vas a quedar ahí como una momia? ¿No puedes hablar? Sí, sí. Pero tú no me das chance. Ah, ahora vas a decir que hablo mucho. ¿Viste, Juani, cómo me trata? Tranquila, date cuenta de cómo está. A ver, dime, ¿cómo está Mentipollo? Bueno, ahí. Hoy precisamente lo van a interrogar. ¿En serio? Sí, ¿verdad? Es cierto, hoy la policía interrogará a Gonzalo. Qué rollo. Mentipollo es capaz de meter las patas. Lamento mucho que tú y tu amigo hayan tenido que pasar por todo esto. Que estés en la cárcel cuando todo se trata de una lamentable confusión. Permítame decirle que usted hace mal en no proceder. Todo delito debe ser castigado. Es que no hay ninguna falta que castigar. Bueno. Lamentablemente usted ya tomó su decisión y nosotros no podemos hacer nada. De verdad, oficial. Ya le expliqué todo lo que pasó. Bueno. ¿Me puedo retirar? Sí, señor. Buenas tardes. Cuídate. Este tiene suerte porque no existen pruebas. Así es. ¿Qué? ¿Me van a soltar? Sí. Estás libre. Puedes irte. Gracias, ¿ah? Gracias. Ustedes hicieron la voz. Son unos tombos recontra bacanes. Bueno, pues me voy. Chau. Chau, chau, chau. Ese vuelve a caer. Y el otro muchacho también. Es difícil atraparlos cuando empiezan su carrera de fechorías. Pero alguna vez la ley los alcanza. Esos muchachos terminarán en la prisión. Hermana, ¿le podrías quitar nada más las arrugas? Así rapidito porque es que tengo mucha prisa. Ok. Por favor. Mónica, ¿tú no has pensado en ir a visitar a Mucho? Digo, él, este, se ha estado quejando mucho. Porque todo el barrio ha ido a visitarlo y tú solo has ido una vez. No tengo tiempo. Ay, pero solamente haré un ratito y ya. Que se deje de tonterías. Si estuviera enfermo, lo entiendo. Pero si está ahí, es por sinvergüenza. No hables así de tu hermano. Buena joyita que es mi hermano. Termina, anda, que estoy apurada. Mira, Mónica, tanto tú como la abuela deberían entender que lo que tenemos que hacer es ayudar a Mucho. Ayudar a que, a que él pueda rehacer su vida nuevamente. A que él mismo se pueda olvidar de todo lo que ha pasado. El único culpable de todo lo que ha pasado es él. Se lo merece. Él ya está pagando su error. Y bien caro que lo está pagando, Mónica. Nosotros no debemos enseñarnos. Lo que debemos hacer es ayudarnos. Además, si Gucho se ha descarriado es precisamente porque él no se acostumbra a ser pobre. Además, él es tan ambicioso y tan inconforme como tú. ¿Sabes qué? De verdad, yo a veces he llegado a pensar que tú puedes terminar tan mal como él. Pues estás equivocada, ¿oíste? Eso espero, Mónica. Eso espero. Aunque, bueno, tengo que reconocer que ahora me siento mucho más tranquila al saber que estás trabajando en una oficina con un horario fijo, con mucha más responsabilidad. Ahora te ganas la vida en un empleo en el que nadie puede poner en tela de juicio tu reputación y nadie puede decir nada a tuyo. Listo. ¿Sigues contenta en la oficina del señor Aguirre? Uy, no sabes cuánto. Ay, Mónica. Gracias. Estás aprendiendo mucho. Muchísimo. Me voy a cambiar. Mónica, disculpa, pero ¿no te parece que sería mejor que tú te quedaras descansando? Ah, por favor, hermana, no te pongas pesada. ¿No crees que tengo derecho a divertirme después de pasar todo el día en la oficina? Mónica, es que precisamente por eso es que mañana amaneces con sueño y no te quieres levantar. Ese es mi problema. Hablar con Francisco es como hablar con una piedra. Que pronto se ha convertido en otro hombre. Un hombre que me parece que no he conocido nunca. Nada lo conmueve, de nada sirven mis súplicas, mis llantos. Yolanda, a veces esas actitudes resultan contraproducentes. ¿Por qué no trata de serenarte y le hablas con calma? Ya lo hice. Precisamente por eso estoy tan angustiada. Ya agoté todos los recursos. Ya no tengo ni una esperanza. A ver, cuéntame, así, tranquila. ¿Cómo fue que le dijiste que conversaron? Bueno, cuando llegó de la oficina yo lo estaba esperando. Estaba segura que podríamos comunicarnos, entendernos. Te juro que no tenía el menor ánimo de discutir ni de hacerle una escena. Pensé que se iba a quedar en la casa. Y con mucho cariño le pedí que se sentara a mi lado. Hasta intenté acariciarle la mano. Pero Panchito me rehuyó. Me dijo que no podía hablar conmigo y que tenía que volver a salir. Ya me voy. Eh, espérate. Ven, dime. Por favor, quiero hablar contigo. No me digas que vas a seguir con la letanía. Es que estoy con prisa. Quiero que me aclaren muchas cosas. Ay, no, no, por favor, no. No, por favor, dime que no te vas a empezar a poner pesada otra vez. Mira, Mónica, desde hace tiempo estoy preguntándome qué es lo que estás haciendo. Estoy muy inquieta. Caramba, ¿cómo te gusta machacar y machacar y machacar sobre lo mismo? Por Dios, María Emilia. Hace rato me acabas de decir que estás tranquila porque mi trabajo es... Sí, 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 lo sé. Pero resulta que tú sigues saliendo de noche. Sigues andando con ese hombre. Es más, siempre carga mucho dinero en la cartera. Mira, dime una cosa, ¿ese dinero que tú cargas te lo da ese enamorado que tienes? Puede ser. Ok, está bien. Entonces yo quiero saber quién es. Yo quiero saber por qué ese hombre no viene a esta casa. ¿Por qué no lo traes aquí? ¿Por qué ese hombre no da la cara? ¿Qué clase de relación tienes con él, Mónica? A ver, dime. Yo quiero que me digas quién es ese hombre. Quiero saberlo, Mónica. Dímelo. Toma un trago, te caerá bien, te ayudará a relajarte. No quiero nada. Es que no te das cuenta de lo que pasa, Esteban. Francisco se fue sin terminar la conversación. Y hace rato regresó para bañarse y cambiarse. Y salió de nuevo como si fuera un hombre soltero. Bueno, quizás está molesto por la discusión que tuvieron, ¿no? Tal vez dijiste algo que... Imagínate. De pronto perdí el control. Le dije un montón de cosas. Entre ellas que acabará de decirme la verdad. Que me contestará si había otra mujer en su vida. Casi lo aceptó. Y me dijo que se sentía mejor en la calle que en esta casa. Agarró la puerta de la calle y se fue. Es inconcebible. Si hace unos meses alguien me hubiera dicho que Francisco iba a hacer todas estas cosas. Hubiera creído que estaba loco. Pero parece que el que se ha vuelto loco es tu marido. Perdón. ¿Y Laurita? Anda con Hortensia. Fue a ver lo del vestido de la niña. Con tu permiso, Yolanda. Tengo que... ordenar unos papeles. Permiso. ¿Y usted? Sigue atormentándose, ¿no? ¿Qué hago, Inés? Tengo tantos pensamientos dándome vueltas en la cabeza. Sobre todo eso que mencionó Marcia. Lo del divorcio. Que esto pueda terminar en un divorcio. Ay, Dios, señora. Dios no lo quiera. Sus principios cristianos deben prevalecer. Yo estoy segura que el señor Francisco jamás llegaría a esos extremos. Por encima de todo para él están su hogar, su familia. Yo ya no estoy segura de nada, Inés. Tengo la impresión que todo se derrumba a mi alrededor. Tú te niegas a ocupar tu lugar. Te muestras reacio. Todo tengo que sugerírtelo yo. Todo tengo que pedírtelo yo. Es tan poco lo que consigo de ti. Tenemos nuestro nidito de amor a insistencia mía. ¿Y todavía te tengo que rogar para que te quedes conmigo esta noche? Entiéndeme, Mónica. Ya bastante tensa está la situación en mi casa. Claro. No quieres dejar sola a tu adorada esposa. No quieres romper el lazo que te une a ella. Mónica, compréndelo. Es difícil. Es doloroso para un hombre desprenderse así de su familia, después de tantos años. Aunque ya no existe un gran amor. Hay hábitos que cuesta trabajo romper. También le tengo lástima, Yolanda. Me da pena abandonar la hora que no tiene juventud, que no puede rehacer su vida. Además, perdería el respeto y el cariño de mis hijos. No quieres perder nada. No quieres sacrificar nada, ¿verdad? Sé razonable, Mónica, por favor. Date cuenta de mi situación. Sí, entonces me sacrificas a mí. No digas eso. Tú bien sabes que cuando quieres una cosa, solo tienes que abrir la boca. A mí me complace satisfacer todos tus caprichos, darte todos los gustos. Mi amor, por favor. No pongas como condición a lo nuestro el dolor de los míos. Total, ¿qué más da que las cosas siguen como están? Bien, bien sabes que son apariencias, nada más. Que mi verdadero deseo es estar contigo. Podríamos ser tan felices, tan felices a pesar de todo. Creo que hay un pequeño error de tu parte. Y voy a disiparlo en este mismo instante, Francisco. No esperes que me resigne a ser tu amante para siempre. ¿Qué quieres decir, Mónica? Bueno, me parece que lo he dicho muy claramente. No voy a ser toda la vida tu amante. Pero entonces, tú aspiras a... ¿Por quién me tomas? Yo no soy una de esas mujeres fáciles. Yo soy hija de familia. Mónica, yo creí que yo... Yo nunca me imaginé que... Soy muy moderna, sí. Sin prejuicios. Pero tan decente y tan digna de respeto como cualquiera. Mónica, es que... Yo no me conformo con vivir en la sombra. Ni con ser plato de segunda mesa de nadie. El hombre que me quiera tener a su lado, tendrá que darme un nombre y una posición social. Pero Mónica, yo... Yo no te prometí nada. Tú sabías que yo era un hombre casado y... Y sin embargo, fuiste tú la que... Cállate. Cállate, por Dios, que me haces sufrir. Es que me enamoré. Te enamoré tan locamente de ti que... Que cerré los ojos ante todo y... Y no pensé en lo que se ponía a nuestro amor. No quise razonar, no quise pensar. Creo... Creo que en el fondo... Me hice la ilusión que tú arrasarías con todas las dificultades, con todos los obstáculos... En aras de nuestro amor. Mónica. Mónica, por favor. Sin embargo, tú has sido terriblemente egoísta conmigo. Me quieres sacrificar por encima de los tuyos. ¿Te parece muy cómodo que... Que yo pierda mi recuperación y que destroce mi vida? Con tal de no molestar a tu familia. ¿No te has puesto a pensar... Lo que significa para una mujer su virtud? Por favor, eso... Tú has visto en mí únicamente una aventura. Una mujer que se toma y que se deja mañana. Y yo... 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 Yo te adoro, Francisco. Yo te adoro con toda mi alma. Mónica, Mónica, perdóname. Me has ofendido. Me has defraudado por completo. Me doy... Me doy cuenta que no me quieres. Eso es lo que pasa. Que tú no me quieres. No, no, no. Sí, yo... Yo te quiero. Te quiero. ¿Cómo no voy a quererte? Por favor, Mónica, te lo suplico. Discúlpame. Los hombres a veces creemos que lo merecemos todo. Y ahora comprendo mi egoísmo. Los he puesto a ellos y a mí mismo por encima de ti. Cuando tú deberías ser lo primero. Lo primero. Lo seré alguna vez, campeón. Puedo tener la esperanza. Aunque sea pequeñita. Que algún día estarás a mi lado. Como yo quiero. Sí. Sí. Claro que sí, Mónica. Claro que sí. Lo que es terrible es tener que... Pero no importa. No importa. Solo esta pasión que me atormenta. Que me domina. Que me hace olvidarlo todo. Mónica, te amo. Mónica. Mónica. Te amo. Te amo, Mónica. No llore más, Yolanda. Le va a hacer daño. Pisa también en la niña. No es bueno que la vea así. ¿Mamá? Mamá, ¿qué pasa? Nada, hijo. Me siento un poco mal. Voy a acostarme. Ya es muy tarde. Sigue con el problema. Ajá. Señor Francisco no ha regresado. Parece mentira que una mala mujer pueda causar tanto sufrimiento. Alex, debe volver a hablar con tu padre. Inténtalo otra vez, por favor. ¿Alguna influencia debes tener sobre él como hijo? Por supuesto que le hablaré. Aunque no va a ser nada fácil. Desde el disgusto que tuvimos cuando él se opuso a mis relaciones con María Emilia, todo ha cambiado entre nosotros. Pero ahora parece que está en buenas relaciones con ella. Ya ves, colocó a la hermana en su oficina. Incluso parece que la trata con mucha indulgencia. ¿Por qué dices eso? Le oí decir al señor Esteban que tu padre perdona a esa muchacha ciertas faltas en su trabajo. Y todo porque es... Porque es la hermana de tu novia. Alex, ¿qué te pasó? ¿Te has quedado callado? No, 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 no es nada, Inés. Vale, buenas noches. Señor Velarde, yo no me lo esperaba por aquí. Lo sé, pero no quería esperar para decirte que todo se arregló como acordamos. Lo de Mente Pollo también. Perdón, es que a Gonzalo le hice Mente Pollo. Como te prometí, averigüé lo que él había declarado. Por fortuna no dijo mayor cosa, solo que iba en el carro con tu hermano, que la policía los detuvo y que... chocó. ¿Y de lo otro? Por suerte para ellos nunca dijo que habían robado mi auto. Ayer estuve en la comisaría. Tu hermano ya no tiene problemas con la ley y a estas horas ese muchacho debe estar libre. Muchísimas gracias, señor Velarde. ¿Usted quiere pasar, sentarse? Estoy preparando café, ¿quiere? No, gracias. Prefiero que vayas conmigo a tomarlo a otro lado. Lo siento, de verdad lo siento. Y, disculpe, pero yo creo haber sido lo suficientemente clara con usted cuando le dije que si me ayudaba tenía que hacerlo desinteresadamente. Yo le agradezco, de verdad le agradezco todo lo que ha hecho por mí, pero... nada de invitaciones, sí, nada de salidas. Usted me entiende, ¿verdad? Sí, sí, no puedo negar que ya me lo hubiese advertido. Mejor así, mejor así porque... Lo siento, pero yo quisiera pedirle que no volviera más por aquí, que no me visitara más. Y es que no quiero tener problemas con mi novio, ¿me entiende? ¿Entonces lo del novio es en serio? Sí, no solamente es en serio, sino que además lo quiero mucho. Y muy pronto nos vamos a casar. Mmm, qué pena. Bueno, si algún día peleas con él, avísame. Estoy en el primer lugar de la cola para sustituirlo, ¿sí? Señor Velarde, disculpe. Usted me mandó un ramo de flores anónimo. No, yo no soy de los hombres que envían flores, y menos anónimamente. Soy un tipo práctico, pero sí me enamoro. Estoy enamorado de ti. Si no fue él, ¿quién pudo haber sido un admirador? ¿Un admirador? ¿Será posible que yo tenga estos problemas? Y tanto que critico a Mónica. Pucho, ¡loco! ¡Mentipollo! ¿Por fin saliste? Sí, ayer. No pude venir porque primero fui para la casa, pues. Ayer el viejo me agarró a golpe, pero ahora se quedó dormido y la Rita se descuidó. Por eso me escapé para venir a verte, pues. Me alegro, me da muchísimo gusto que estés aquí. ¿Otra vez estamos juntos los dos? ¡No! ¡Ay, ay, metipollo! ¿Qué pasa? Mi brazo, la herida de la pierna. Me duele todavía. Trátame con cuidado. Pero, Pucho, además, ¿qué te han hecho? Está más blanco que aliento de fantasma. Eso por fuera. Por dentro ni te cuento. Hasta clavos me pusieron en la pierna. Pero... Y también... Pero eso no es nada, metipollo. La pierna se cura. Pero la pinta que trae es nada que ver, tío, ¿ah? Así que... Lo de la pinta tampoco importa. Lo otro es lo que es infumable. Lo otro es lo que me tiene quebrantado. ¿Qué cosa? El tratamiento. Las crisis. El tiemblo, grito. Me retuerzo. A veces siento ganas de salir corriendo. Saltar por la ventana. Otra vez se me ahogo. Metipollo. Tú puedes ayudarme. Tú puedes entrar y salir. Si yo necesito algo, tú me lo traes, ¿verdad? Sí, sí. Yo lo hago. Te lo traigo. Bueno, ve a buscar al buite. Dime que... Él no hagan nada. Él no hagan nada. Vete, ¿por qué? Si te pido algo, no me hagas caso. Por favor. Pero, ¿cómo crees? Si te lo hago, mucho. Yo te lo hago. Yo te lo hago. No, no quiero que me hagas caso, ¿entiendes? Dime que no. Mucho, ¿cómo te voy a fallar yo? Yo soy tu brother, ¿ves? Si te lo hago... Escúchame. No haciendo lo que te pides como me ayudas, ¿verdad? Negándote es como me vas a demostrar que eres mi amigo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No. Bueno, haz lo que te pido nomás. Bueno. Entonces, ¿lo hago o no lo hago? Está bien, ya. Déjalo así. Cuéntame. ¿Tuviste problemas mientras estabas en cana? Ah, bueno. Unos malandrines como que disfrutaban haciéndome burla. Y me quitaron mi frazada. Yo tenía mucho frío y mucho miedo. Y casi no podía dormir. Tenía los ojos abiertazos así. Así que tengo un sueño que no te imaginas. Bueno, pero, vete a tu casa a descansar. ¿A descansar allá? Me agarran a palos. Mira, si yo no salí tan golpeado del accidente, mi viejo me está matando a golpes a mí. ¿Qué? ¿Cómo fue la cosa? ¿Te interrogaron? ¿Qué dijiste tú? Ah, yo no dije ni pío, ¿ah? ¿Qué va? ¿Tú crees que yo soy tonto? Mira, yo no sé cómo fue la cosa, pero trajeron al dueño del carro. Y a ese pata se le debe haber zafado alguna tuerca. Porque ¿sabes lo que dijo? Que un hermano suyo no se había prestado el carro para arreglarle los frenos. No es que ese hombre esté loco. Es que Marimila lo convenció. Fue mi hermana la que arregló nuestro problema. Bueno, entonces estaba en casa de generosa porque... Es que en estos últimos días de generosa ha estado muy triste. Ha estado toda angustiada y estaba llorando. ¿Qué le pasa? Bueno, te voy a contar, mi amor. Resulta que Rocío rechazó a don Rudencio y generosa soñaba con ese matrimonio. ¿Rudencio es el señor que estaba ahí cuando nosotros fuimos a buscarte por el Día de los Enamorados? Sí, exactamente, ese mismo. ¿Y no te parece que Rocío es muy joven para él? Sí. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que... Bueno, generosa... Ay, quería ese matrimonio porque don Rudencio es un hombre bueno, noble y con cierta seguridad económica. Y ella como madre al fin estaba pensando en el porvenir de sus hijos y entonces... Ay, además, no solamente eso, sino también Miguelón. Tiene angustiada, la tiene toda nerviosa, no sé por qué. Parece que son líos de mujeres. Es que Miguelón se mete con todo el mundo. No se mete conmigo porque, bueno, no sé, de milagro. Ay, que ni se atreva, que ni se atreva. Ay, mi amor, no seas tonto. De verdad, no seas tonto como vas a tener celos. Y mucho menos de Miguelón. Pues de quien sea, de quien sea, yo te voy a celar, te voy a celar mucho, mucho, mucho. Es que es esa pureza, esa inocencia, esa bondad que tiene. Todo eso que me atrae de ti y me hace desconfiar. ¿Desconfiar? Sí, sí, mi amor, sí. Mira, cuando un hombre sabe que en la vida de la mujer que quiere, hubo antes otro, lo acepta sin remedio. Pero tú eres para mí. Él es toda para mí. Intocable, pura. Eso hace que yo sienta rabia hasta que te mire, hasta de lo que pienses. ¿No sabes qué ganas tengo de que llegue el día que... que pueda tenerte completamente como deseo? Para mí. Señora Ortizia. Hola, Inés. Ya saqué las hojas secas de las plantas. Luego les pongo abono. Ay, gracias. Antes Yolanda lo hacía. Cuidaba de sus plantas y de las mías. Pero ahora la pobre con el problema que tiene. ¿Les puedo ayudar? No, 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 gracias. Son las cositas que le compré a Laurita para ahora que se case. Los preparativos de la boda marchan de maravilla. Ya mandé a repartir las invitaciones. A esta hora me imagino que ya deben de estar todas entregadas. Mi vestido es elegantísimo. Y el traje de novia de Laurita va a quedar precioso. Ayer le tomaron las medidas. El diseño es una maravilla. Hoy ojalá que no lo vayan a estropear con el apuro, ¿no? ¿Viste la foto en el periódico? Hoy quedó linda, ¿no? Hay que recortarla. Bueno, voy a subir a mi cuarto. ¿Qué vas a hacer, Laurita? ¿Te vas a gastar con Rubén? Respóndeme. ¿Qué piensas hacer? ¿Te vas a casar? Contéstame, Laurita. ¿Te vas a casar con Rubén? ¿A pesar de lo que ha pasado entre tú y ese hombre? No sé, no sé qué voy a hacer, Inés. Pero una cosa sí es cierta. No voy a dejar a Miguel Oro. ¿Pero qué estás diciendo? Tú no puedes casarte con Rubén y seguir con ese hombre. Entonces no me caso. ¿Estás loca? Las imitaciones se han repartido. La noticia ya ha salido en el periódico. Vas a provocar un escándalo. Sería la muerte de tu madre. No lo va a tolerar. Tu padre querrá saber el motivo. ¿Qué vas a decir? ¿Serás capaz de decirle la verdad? ¿Tú me preguntaste que iba a ser verdad? No voy a dejar a Miguel Oro. Laurita. ¡Flexiona, por Dios! Tienes que terminar con eso. No puedes hacerle eso a tu familia. ¿Qué es mi familia, Inés? ¿Una madre que jamás se ha identificado conmigo? ¿Que nunca se ha preocupado por saber mis deseos ni mis ilusiones? ¿Una madre que nunca ha tenido para mí una frase cariñosa, ni una caricia, ni un consuelo? Laurita. ¿Y mi padre? Frío, indiferente, severo. A veces hasta déspota. Él es el que menos se ha preocupado por mí. Yo diría que hasta casi me ha abandonado. Toda su atención ha estado siempre en sus negocios, en hacer dinero, en conquistar más mujeres. Laurita. ¿No es verdad, acaso? Este es el aire que he respirado aquí siempre. Las discusiones entre papá y mamá sin importarles mi presencia ni lo que yo pudiera pensar. Mirándose como enemigos, odiándose. Esa es mi familia, Inés. Laurita, ellos te han dado... ¡Ves! ¡Los lujos, joyas! ¡Un carro! Una buena casa, buena comida. ¿Qué más? Dinero para gastar. ¿Qué otra cosa me podrían dar, Inés, si ellos mismos no han sabido lograr su felicidad? ¿Y por qué yo voy a sacrificar la mía? ¿Por qué voy a sacrificar mi futuro, ah? Pero, ¿cuál es tu futuro? Dime. ¿Qué esperas de ese individuo? ¿Cómo sería tu vida con él? ¿Acaso piensas seguir así? Él trabajando aquí como chofer y tú viéndote con él a escondidas. ¿Y qué va a pasar si algún día lo descubre? ¿Qué vas a hacer si eso ocurre? Piénsalo bien. Entiende que ya no puedes evitar tu boda. Tendrías que dar explicaciones a tus padres. ¿Y qué razones vas a dar? ¡No sé, no sé, Inés! Pero no estoy dispuesta a perder a Miguelón. No puede ser lo que ha hecho mi hermano, Dios mío. Esa muchacha es tan linda, de una gran familia. Pero, ¿cómo va a comportarse así? Engañar a su novio con Miguelón. Ay, virgencita, yo me muero. Si es verdad de eso, yo me muero. ¿Hola? ¿Cómo va eso? Bien, ya corté las piezas y de todas maneras hoy me he quedado hasta dejarlo armado. Estoy impaciente porque yo le he hecho la boda. Para salir de todos estos ríos de los preparativos. No hago más que soñar con mi viaje de luna de miel. Bueno, ya necesitaba un descanso, ¿no? Salir de la rutina del trabajo diario, la competencia, el mercado. Espero que me extrañes cuando esté ausente, ¿no? Bueno, sí. Seguro que sí. ¿A dónde van a ir? A Italia. Siempre quise ir a Italia, ¿sabes? La cuna de los pintores. Giotto, el Veronese, Leonardo da Vinci, Botticelli. ¿Y cuántos más que te podría nombrar? Además, tiene ciudades con tradiciones de siglos. Roma, Milán, Florencia. Y la bellísima Venecia. Para mí es una de las ciudades más románticas de Europa. Te voy a traer fotografías de todos los lugares que visites. Ya, y un souvenir. A ver, dime, ¿qué te gustaría que te traiga? Ay, no, por favor. No voy a tener tiempo de estar pensando en regalitos. Ya sé. Me voy a tomar una fotografía en la plaza de San Marcos, rodeado de todas las palomas, especialmente para ti. Bueno, eso sí me gustaría. Esa plaza es tan hermosa. ¿Tú sabes? Bueno, nunca he estado ahí, pero me gusta leer y... Hice algo de arte, de pintura, de sitios históricos. Y justamente esa plaza en Venecia siempre me ha llamado la atención. Esa y la fuente de Trevi, la plaza de San Pedro... Caramba, no sabía que tenías esa fibra artística. Entonces me voy a acordar de ti en todos los lugares que visites. Caramba, qué tarde se ha hecho. Bueno, yo me tengo que ir. Y no te quedes trabajando hasta muy tarde. Gracias, Nina. No, no. Tiene que ser mentira. ¿Cómo ella no va a quererlo? Tan dulce que es. Como un príncipe. ¿Qué mujer no va a amar con todo el alma a un hombre así? Ella tiene que estar enamorada de él. Tiene que adorarlo. Pero no puede ser, mamá. Sí, mi amor, sí. Lo de Miguelón con esa señorita es verdad. Pero ella es la novia de mi jefe. Del señor Rubén Colmenares. Se van a casar. Pues a Miguelón no le importó. Se alredó con ella, la hizo su mujer. Yo le estoy haciendo el vestido de novia. El señor Rubén me lo pidió. De repente, Mercedes se equivocó. Tú tenías tus dudas. Tú ibas a hablar con Miguelón para saber si... Ya lo hice, hija. Ya lo hice. Él mismo me lo contó. Es cierto. Pero él te dijo que habían llegado a todo. A todo, mi amor, a todo. Tú sabes cómo es tu hermano, ¿no? Ay, Dios mío. Yo no quiero ni pensar en el rollo que se va a armar. Pero ese muchacho del demonio tan irresponsable. Pero cómo se le ocurre cometer esa barbaridad, esa falta de respeto en una casa donde está trabajando. Y el novio de ella, mi jefe. Con lo maravilloso que es. Y ella engañándolo. ¿La hiciste tú? Sí. ¿Por qué? ¿Tiene algún error? A una mujercita linda como me. Se le perdonan todo tipo de errores. Ay, gracias, mi amor. Eres un encanto. Oye, cielo. Tengo que pedirte algo. Verás. Que resulta que... Que la refrigeradora de mi casa se malogró y... Bueno, yo le ofrecí a mi abuelita que le compraría una nueva. Bueno, pues ya está. Cómprala. Es verdad. Ay, mi amor, él es un tesoro. No hay un hombre tan espléndido como tú en el mundo. Mi campeón. De verdad... Estás enamorada de mí, Mónica. Estoy loquita por ti, mi amor. Ay, no hago más que desear estar contigo en nuestro departamento. Bien. ¿Por qué no nos vamos ahora mismo para allá, eh? ¿Entonces está bien la carta, señora Aguirre? Eh, sí. Ah, hola, Alejandro. Mónica, déjanos solo, por favor. Sí, claro. Bueno, aprovecharé para despachar esta carta, señora Aguirre. Con permiso. Bien, por la cara que tienes, deduzco que nuestra conversación no será nada agradable. Haces bien en pensar así. Mira, ya me di cuenta cómo está tu asunto con esa mujer, papá. Y lo vas a terminar ya. Bien. 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 Gracias por ver el video.